...y no menos de 2.000, desde muy pequeñito, intenta superar su escasa movilidad nadando y haciendo pesas. Por si fuera poco, es un excelente piloto de cars. El problema que tiene nació porque un despiste del médico en el nacimiento, entonces tiene paralisis cerebral infantil. Y luego él pues ha empezado a trabajar desde muy chiquitito, hace natación, hace pesas y luego lo del car, que es su hobby preferible. Pues viéndole acelerar y derrapar, nadie diría que Alberto tiene parálisis cerebral que le provoca un 55% de invalidez. Sus limitaciones físicas no le impiden alcanzar los 140 kilómetros por hora con este pequeño automóvil. Montado en el car es otro igual que otro cualquiera. Lo que pasa es que, bueno, pues el muchacho tiene sus defectos, pero vamos, lo supera montado en su coche, en su bólido, digamos, lo supera con creces. O sea que tiene mucha más fuerza de voluntad que los demás chavales, ¿no? Por supuesto, tienes más mérito. Tiene que costarle mucho más que a los demás, ¿no? Tiene muchísimo más mérito que cualquier otro. Desde los 5 años su pasión es el automovilismo deportivo. Compite desde los 8 años y hasta ha llegado a ganar carreras. Entrena en el circuito de Torrejón de Ardoz, donde acaba de estrenar un car nuevo. Pues en el deporte es que se ve muy seguro. Por ejemplo, en el car, él no ve las dificultades que él tiene. En el car, él se ve como otra persona cualquiera. En el deporte, pues le pasa lo mismo. Y en natación le pasa igual. O sea que él, pues se ve, no sé, superado el problema del tiempo. Parece otro se transforma porque ahí al coche, vamos, ninguno de nosotros sería más capaz de hacer lo que hace él, ¿eh? Pues sí. La fuerza de voluntad es lo fundamental en él. O sea, el venir todos los días, el crearse un hábito y el ya salir de él, el intentar hacer cosas que quizá otra persona, pues no se lo plantearía. Pero él pasa por encima de su problema y hace cosas que realmente son diners de admiración, sí. Los cars no son su única pasión. Cada día se pasa tres horas en el gimnasio, en sesiones de mañana y tarde. Se lo ha tomado tan en serio que dentro de unos años quiere participar en algún campeonato de culturismo natural. Fuerte, desde luego, sí está. Levanta más de 150 kilos con las piernas. La verdad es que le cuesta bastante trabajo, pero se esfuerza siempre mucho. Está manejando aproximadamente unos 37 kilos. En otros ejercicios que habréis visto, él ha estado haciendo, por ejemplo, prensa y ha estado manejando, pues, unos 150 kilos para trabajar la pierna. ¿Es capaz de levantar 170 kilos con la pierna? 150, sí. Es mucho, ¿no? Está bastante bien, está muy bien. De todos modos, Alberto es muy fuerte. ¿Qué te gusta a ti más, los coches o esto del gimnasio y nadar y hacer deporte? Un lado. Las dos. Las dos cosas. Y te lo pasas muy bien haciendo deporte, por lo que veo, ¿no? Además del deporte, ha terminado Kou y estudia informática. A sus 20 años, todo lo que tiene lo ha logrado a base de fuerza de voluntad. Tienes que estar súper orgullosa, ¿no?, de ser su madre. Pues sí, sí. Porque, vamos, tienes que estar encantada con un hijo así, con tanta fuerza de voluntad. Mucha, mucha fuerza de voluntad tiene toda. Toda. Para andar, para mover las manos, para todo, porque él estaba francamente mal. En general, las personas que padecen parálisis cerebral suelen ser eso. Personas que, con un gran mérito, personas muy capaces de salir adelante y con una fuerza de voluntad tremenda. Y normalmente desarrollan, además, una inteligencia a un nivel superior a la que puede desarrollar una persona con plenas facultades. Está aquí todos los días, que se esfuerza muchísimo, que tiene muy buen sentido del humor, siempre se está riendo. Bueno, eso ya lo habréis visto. Si habéis estado grabando con él, veréis que tiene muy buen sentido del humor. Hombre, con una monitor así... Eso también. Y nada, y bien, bueno, que lo pasamos bien con él. No necesita a nadie para ir cada día al gimnasio. Maneja el volante del car con la misma precisión que el ordenador. El deporte ha hecho de Alberto un joven feliz y sonriente. Bueno, pues el circuito en el que ha grabado Javier Lazar esta mañana, Alberto, está en Torrejón. Pero conducir cars es un deporte para el que faltan precisamente circuitos. Hay muy pocos y todos, además, están lejos de la ciudad. Vamos a estar en uno que yo no sé, Javier, si es el más cercano a Madrid, Santos de la Humosa.